Aquí, allá y en todo el territorio nacional, suena Elipsis, Elipsis. No puedo negar aunque quiera que un día fui tuyo, instantes felices no dejo que el tiempo destruya. No puedo alejarme de ti ni tampoco lo intento, haré de este día en mi vida un eterno momento. Ahora eres parte de mí y de mi corta historia, tu tierna manera de amar ya la sé de memoria. Estás bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero, y sabes que aún no te digo que yo puedo y quiero. Quiero beber tu veneno, embriagarme de suerte, quiero al momento de amarte acercarme a la muerte. Quiero en tus sábanes blancas hacerte volar suavemente, quiero correr por tu cuerpo como agua caliente. Mackenzie, Shanna. DJ Jesús Mez. Ahora ya sé tus deseos, tus miedos, tus sueños, ahora conozco también tus defectos pequeños. Estás bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero, y sabes que aún no te digo que yo a ti te quiero. Quiero beber tu veneno, embriagarme de suerte, quiero al momento de amarte acercarme a la muerte. Quiero en tus sábanes blancas hacerte volar suavemente, quiero correr por tu cuerpo como agua caliente. Llega la mañana, te abrazo, te beso, elipsis. Siento que camino entre nubes con solo tocar tu cuerpo, vida de mi vida, no dudes que te amo. Que si las sábanas hablaran, sabrías que no miento. Tú eres la lluvia que moja mis ansias, siempre el azúcar en mi café. Y si estoy contigo no me falta nada, y al fin comprendí que eres la dueña de mis sentimientos. Y es por ti que vivo feliz cada momento, cuando siento tu cuerpo, tu labio cerquita de mí. Y vivo así, no quiero alegarme ni un momento. No te vayas niña de mi vida porque puedo morir. Elipsis, lo mejor o nada. Tú eres la lluvia que moja mis ansias, tú siempre el azúcar en mi café. Y si estoy contigo no me falta nada, y al fin comprendí que eres la dueña de mis sentimientos. Y es por ti que vivo feliz cada momento, cuando siento tu cuerpo, tus labios cerquita de mí. Y vivo así, no quiero alegarme ni un momento. No te vayas niña de mi vida porque puedo morir. A la medida, muy pocas cosas en la vida encontrarás. Elipsis. Y con el tiempo, sin darte cuenta en su momento, lo verás. Y con el tiempo, sin darte cuenta en su momento, lo verás. Con tu permiso, con mis defectos, a otro lado ya me voy. Más nunca olvides, que yo te amé con lo bueno y malo que soy No hay hombre perfecto, no hay, como el que buscaste en mí Es perfecta, es la lluvia que cae, y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo, esa infalible solución, te haría feliz por siempre a tu corazón Tu hombre perfecto será, el que nunca a ti llegará Ven amigo, tenemos que hablar, y perdona, sé que esto te vulnerará Lo he ocultado tanto tiempo, no he callado tantas veces, pero hoy no puedo más Mi mundo es de ella, mientras el universo, ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida, mientras en la tuya, ella es solo la rutina La noche de pasión Desde Puerto Ordaz, Estado Bolívar, escuchas a Elipsis, espectacular No amigo, no pido perdón, ni propongo, que brindemos por tu amor Son cosas del destino, de encontrarte en su camino, y ella es el de mí Su gran amor, mi mundo es de ella, mientras en tu universo, ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida, mientras en la tuya, ella es solo la rutina, un café Una noche de pasión, una noche de pasión, una noche de pasión, una noche de pasión Y es por eso que ha encontrado en mí el amor Mi mundo es de ella, mientras en tu universo, ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida, mientras en la tuya, ella es solo una rutina, un café Una noche de pasión El tipo que piensa en ti a toda hora Elipsis Y que todo el tiempo, él te quiere ver Y que todo el tiempo, él te quiere ver Porque ella no sabe, sin ti lo que hacer Y en el medio de la noche, te llama Para decir que te ama Y ese tipo soy yo El sello publicitario, Adiante Ven El tipo que firme, te lleva de brazo Y no deja que nadie interrumpa tus pasos Pase lo que pase, te va a proteger El héroe esperado por toda mujer Y por ti él encara el peligro Y por ti él encara el peligro Un mejor amigo Y ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo El tipo que te ama así como eres Y después del amor en su pecho te duermes Y después del amor en su pecho te duermes Te acaricia tu pelo, te habla de amor Te dice otras cosas que te dan calor Te dice otras cosas que te dan calor Que mañana despiertas sonriendo Tu mirada diciendo Ese tipo soy yo Yo soy el tipo exacto para ti Que te hace feliz y que te adora Que seca tu llanto siempre que tu lloras Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo E-Lipsy Yo no entiendo como pude acabar un día E-Lipsy Tanto amor que tu jurabas por mi sentías Y después de tanto tiempo Y después de tanto tiempo No consigo comprenderte Pero sigo de ti estando enamorado Como imaginar que yo no me daba cuenta Que lo nuestro lentamente iba terminando Hace tiempo Hace tiempo no sabía Hace tiempo no sabía Pero no quería creerlo Yo decía que sin ti no viviría Lloraré 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 Por si te vas un día Lloraré Por si no estás mañana Quédate Al menos en mi mente Quédate Un día en mi presente Solamente Lloraré Lloraré Por si te vas un día Lloraré Por si no estás mañana Quédate Al menos por un día Un día Un día Un día Solamente un día Música Anda tú a saber que cosas tiene el destino Que cuando menos lo piensas rompe un cariño Y que frágil es la vida No consigo comprenderte Porque sigo de ti Estando enamorado Lloraré Por si te vas un día Lloraré Por si no estás mañana Quédate Al menos en mi mente Quédate Un día en mi presente Lloraré Lloraré Por si te vas un día Lloraré Por si te vas un día Por si no estás mañana Quédate Al menos por un día Un día Un día Un día Solamente un día Amiga Amiga Lo sé Solo vives por él Que lo sabe también Pero él no te ve como yo Suplicarle a mi boca Que deja que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien sueña de noche Y que enloqueces con cada botón que Te desabrochas pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando Una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo suspirando Con los ojitos abiertos de par en par Escucharme en un plan Ay, amiga mía Lo sé Y él también Esta maquinaria Solo puede estar dirigida por su creador Jorge Contreras El Manager El Manager Amiga Amiga mía No sé qué decir Ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma O en la libertad Que es lo que le hace falta Llenarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Hoy quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía Ojalá algún día Escuchando mi canción De pronto entiendas Que lo que nunca quise fue contar su historia Que pudiera resultar como un poedora Pero perdona Amiga mía Pues inteligencia mi sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas No es que sea mi trabajo Que es que es mi idioma Amiga mía Princesa de un cuento infinito Amiga mía Tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía A ver si uno de estos días Por fin aprendo Hablar sin temer Que dar tantos rodeos Que toda esta historia Me importa porque eres mi amiga Lo mejor Lo mejor Por nada Por favor señora No se me ofenda No desprecio su amor Comprenda Es usted muy bella Es usted perfecta Pero entienda que yo Busco otra senda Busco otra senda Busco otra senda Un amor temprano Colora fresa Un amor natural Un amor natural Y herva Por favor señora No se me ofenda No se me ofenda No la puedo querer Como a ella Una flor artificial Así es usted Así es usted Fiesta Restaurante Es un concierto A las diez Y al final Esta función Quien sería Yo Un joven Y oscuro Seductor Por favor señora No se me ofenda No desprecio su amor Comprenda Yo se lo agradezco Pero que pena No me he ofenda Estoy afuera Sin un amor Estás escuchando las mezclas de DJ Jesús Mez El Indiscutible y los demás Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Te han visto mil colores de sábanas de seda Y cuando llueve te gusta caminar Vas abrazándome sin prisa aunque te mueves Amor mío, lo nuestro es como es Es toda una aventura, no le hace falta nada Y estoy aquí tan enamorado De ti que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que ve nuestras caras la humedad Y te haré compañía más allá de la vida Yo te juro que arriba te amaré más Tan enamorados Y así la noche dura un poco más ¡Ven ya! Ya no me importa nada Lo que me importa en este mundo es que Que estemos tú y yo Que estemos tú y yo Ven ya Esta ansiedad no para Eres la que me puede controlar Todita esta emoción Regálame la calma Regálame la calma Contrólame estas ganas Ya compro de que no puedo vivir Si no te tengo aquí Regálame tu risa Vendame tus caricias Que nada tengo si no me regalas Todo el corazón Todo el corazón Todo el corazón Mi amor El con Extremo Adiante Diseñador gráfico Te digo amor que cuidaré tu alma Prometo que yo cuidaré de ti Te pido que confieses en mi, yo te doy mi palabra Que todo el amor que yo tengo solo es para ti Y llévame hasta tu piel Enviágame De ti mujer Regálame la calma, ponme todas estas ganas Ya compruebe que no puedo vivir si no te tengo aquí Regálame tu risa, vendame tus caricias Que nada tengo si no me regalas todo el corazón Todo el corazón Mi amor Inversiones audiovisuales Orishas presenta el nuevo espectáculo de Ciudad Guayana Si es como dices que haces aquí, envenenando este mes de abril Con ese cuerpo de alambre que no es sombra ni de lo que fue Si lo has dejado que haces aquí, como una rosa rota en la basura ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? ¿A quién le quieres mentir? Si tienes los ojos llenos de agonía Te daré Te daré No quiere ver el faro que le guía Si en plena lava bajo el volcán Siguen brotando las más bellas flores ¿Por qué me miras así? Porque no quieres cortar los hilos de la espiral que va metiéndote vidrio en las venas No, ya no te voy a abandonar Saldrás de aquí, mi cervatillo herido No podré dormir mientras estás hundida Por favor no digas que estás bien Barco a la deriva que se hunde un poco cada día Barco a la deriva que no quiere ver el faro que le guía Lo mejor por nada ¡Elipsis! Es una pena que tú seas así Que no te guste ser llevada por la buena No entiendo cómo tú pretendes ser feliz Con esa idiota que te trata como a una cualquiera Si algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya no le excite y te abandone Voy a descubrir con amalgura que tiene a otra Te va a doler Te va a doler Como me está doliendo ahora que me tengas Pero este amor no ha de durarme para siempre Y te lo advierto de una vez Mejor ni vuelva Estás escuchando las mezclas de DJ Jesús Mex En exclusiva para... Besar esa boca es toda una aventura Elixir No me hago piruetas y empiezo a caer Besar esa boca no tiene clemencia Besar esa boca es jugar y perder Por eso comprendes que te necesito Por eso besarte es morir y volver Caer derrotado en tu boca me gusta Quedarme vencido y dormido en tu piel Besar esa boca se ha vuelto locura Por eso mi amor no te quiero perder Maldito el tiempo que se acaba Cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tu no estas Maldito el tiempo que se espuma Cuando te preciso Y bendita que sea mi necesidad Y bendita que sea mi necesidad Me dices que te marchas y mi mundo se derrumba Me dices que ya no me quieres que te vas de mi Yo que todo me lo creo cuando tu me hablas Me siento triste porque pienso que no eres feliz Sé que tu me amas y que no quieres perderme Que tienes tanto miedo cuando me alejo de ti Ya no sé que hacer mi vida para convencerte Que yo te quiero mas que a nadie y siempre te querré No me digas que te vas No me digas que te vas De que sirven tus palabras Son mentiras nada mas No me digas que te vas No me hables por hablar No me digas que te vas No me digas que te vas Te conozco y yo se bien Te conozco y yo se bien Que nunca tu me dejaras Y si un dia tu te vas Se también te volveras No me digas que te vas Aquí, allá y en todo el territorio nacional Suena Hey, Lipsy Sé que tu me amas y que no quieres perderme Que tienes tanto miedo cuando me alejo de ti Ya no sé que hacer mi vida para convencerte Que yo te quiero mas que a nadie y siempre te querré No me digas que te vas No me digas que te vas No me digas que te vas De que sirven tus palabras Son mentiras nada mas No me digas que te vas No me hables por hablar No me digas que te vas No me digas que te vas No me digas que te vas Te conozco y yo se bien Que nunca tu me dejaras Y si un dia tu te vas Y si un dia tu te vas Que también te volveras No me digas que te vas No me digas que te vas Cuanto siento marcharme Hey, Lipsy Tenemos que despertar Pues tu sabes que me esperan En casa Mañana te llamare Y decirte que tu eres Importante en mi vivir Y aunque tarde hayas llegado a mi vida Siempre te amare Te veré a la misma hora Y en la misma habitación Lloraremos, sonreiremos unidos De pasión los dos, los dos locos de amor DJ Jesús Mes Volveremos a encontrarnos Cerca del árbol aquel Que de tarde nos veía besarnos Y alejarnos sin querer Los amantes Los amantes que se quieren No se pueden olvidar El amor es sueño errante Del que nunca Quisiéramos despertar Lloraremos, sonreiremos unidos De pasión los dos, los dos locos de amor Suena Lo mejor Lo mejor O nada Era No yo Y se llevó Solo recuerdos Solo rescuerdos Que le herían Mucho lloro Por el frio de mi ausencia Por mi actitud Hoy sufro ¿Quién lo diría? Nunca pensé de mi parte, solo pude hacerte daño Y ahora que no estás conmigo, mi amor como te extraño Y si ella no vuelve, ¿qué haré para sanarme? Y si ella no vuelve, ¿qué haré con esta vida? Y si ella no vuelve, no encuentro mi destino Y es que si no es ella quien pondrá su mano para levantarme Amor mío, vuelve Nunca entendí que solo ella quería Darme su amor, entregarme hasta la vida Solo quedé con la conciencia hecha a pedazos Le pido a Dios que algún día vuelva a mis brazos Y si ella no vuelve, ¿qué haré para sanarme? Y si ella no vuelve, ¿qué haré con esta vida? Y si ella no vuelve, no encuentro mi destino Y es que si no es ella quien pondrá su mano para levantarme Amor mío, amor mío Ahora que hallamos el tiempo, podemos mirarnos detrás del ritmo Ahora te enseño de dónde vengo y las piezas rotas del motor Ahora que encuentro mi puerto, ahora no encuentro tu duda feroz Ahora te enseño de dónde vengo y de qué tengo hecho el corazón Vengo del aire Que te secaba a ti la piel, mi amor Yo soy la calle Donde te lo encontraste a él No me compares Baje a la tierra en un pincel por ti Imperdonante Yo no me parezco a él Ni a él, ni a él Jorge Contreras Yo soy ti El manager Ahora que saltan los gatos buscando las obras No aullas la triste canción Ahora que tú te has quedado sin palabras Comparas, comparas con tanta pasión Ahora podemos mirarnos sin miedo al reflejo en el retrovisor Ahora te enseño de dónde vengo Y las heridas que me dejó el amor Ahora no quiero espalientes tan solo No charla tranquila entre nos Si quieres te cuento por qué te quiero Y si quieres cuento por qué no Vengo del aire Que te secaba a ti la piel, mi amor Yo soy de la calle Donde te lo encontraste a él No me compares No me compares Baje a la tierra en un pincel por ti Imperdonable Que yo no le parezco a él Ni a él, ni a nadie Que alguien me seque de tu piel, mi amor Que nos desclave Y que te borren Y que te borren de mi cien Que no me abres Que alguien me seque de tu piel, mi amor Que nos desclave Yo soy tu alta y tú eres mi aire Estás escuchando Buenas noches Es muy bueno oír tu voz Elixis Disbre También te quiero yo Estoy como siempre ¿Qué tal te encuentras tú? Aunque el día no termina Todavía queda luz Dame solo unos minutos Enseguida estoy ahí Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Quiero ver contigo amanecer Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Recordemos nuestros ciegos tiempos Quiero estar cada momento, amor De nuevo junto a ti Adrián Mez Jesús Mez Cuántas cosas Yo te voy a contar Acércate mi amor El teléfono es muy frío Me falta tu calor No perdamos más el tiempo La vida es de los dos Tus deseos son mis sueños Y mi sueño es mi obsesión Te quiero Vuelve a ser mía otra Vuelve a ser mía otra vez Quiero ver contigo amanecer Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Recordemos nuestros ciegos tiempos Quiero estar cada momento, amor De nuevo junto a ti Que no quieres lastimarme Lo mejor o nada Que no era tu intención Que jamás imaginaste Que llegaríamos hasta hoy Que es mejor terminar todo Para que no sufra tu amor Lo hubieras pensado Lo hubieras pensado cuando me miraste Con esa sonrisa que me hizo temblar Y antes de decir la frase Que me hizo sentir que yo era algo especial Antes de que con tu suerte Me quitarás el frío de mi soledad Antes de robarme un beso y encender mi cuerpo y no poder parar No querías lastimarme No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar Dices que me vaya ahora Que me estoy a tiempo Que puedo escapar Que vas a tocar mi mano Para que yo corra hacia mi libertad Dime quien te dio el derecho De tomarte opecha El querer de salvar No puedes hacer más daño Y si estoy contigo Es que yo quiero estar No querías lastimarme Tú no querías lastimarme Me querías matar Ajá Que no es porque no me quieras Ajá Que merezco algo mejor Y prefieres irte antes De romperme el corazón Lo hubieras pensado cuando me atrapaste En las cuatro paredes de tu habitación Cuando bajaste mi defensa Y me hiciste frágil con esa canción Antes de cerrar la puerta Y dejarme nerviosa Y sin respiración Antes de entrar en mi sueño Y cambiar mi rumbo Hacia tu dirección No querías lastimarme Tú no querías lastimarme Me querías Joder Si supieras Que aún en mis noches Pronuncio tu nombre Que aún en mi mente Yo conservo el recuerdo De tu tierna mirada Después de darlo todo En el amor Si entendieras Que a veces la vida También nos traiciona Que a veces el orgullo Nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos Lo que en verdad existe En el corazón Y que más puedo yo decir Si no he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón Y que más puedo yo pedirte Que regreses a mi lado Necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me deja tu amor Como lo hacías tú Necesito hoy sentir En tus manos Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me haga sentir Como lo hacías tú Mi dueña en el amor No es cantidad Es calidad Que transmite El Ipsis Si entendieras Que a veces la vida También nos traiciona Que a veces el orgullo Nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos Lo que en verdad existe En el corazón Y que más puedo yo decir Si no he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón Y que más puedo yo pedirte Que regreses a mi lado Necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me deja tu amor Como lo hacías tú Necesito hoy sentir Tus manos Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me haga sentir Como lo hacías tú Mi dueña en el amor DJ Jesús Mech El Indiscutible Dicen que lo nuestro Está prohibido Que el veneno del pecado Es un mal trago del destino Que solo somos dos amantes Escondidas Que tuvieras un infeliz Toda mi vida Que me importa Que me importa Si te quiero Que me importa Dicen que esta historia Está acabada Que estoy ciego Porque sigo enamorado Que tus te quiero Son el fruto del vacío Que tú algún día Me echarás de tu camino Dicen que vivimos Una farsa Y es mentira Diles Que nuestro amor Es grande Como el universo Que en este corazón Me sobran sentimientos Que huracanes De pasión Sin límite Diles Que vivo y muero Para darte amor Amor Solo con mirarte Yo te intuyo Te adivino Entre caricias Y promesas Yo construyo Mi castillo Eres mi bálsamo Mi cura De mi soledad Abrigo La inocencia Que me inunda Eres mi amante Eres mi amiga Tú Eres el aire De mi cielo Y aunque la gente Nos señale Será solo un burdo intento Nosotros volaremos Alto como el viento Entre la inmensidad De un nuevo filmamento Diles Que nuestro amor Será infinitamente eterno Que cuando me ves El mundo Calla en su silencio Entre huracanes De pasión Sin límite Diles Que vivo y muero Para darte amor Me alegra tanto Oír tu voz Aunque dormida Lo mejor Por nada Viajabas como en tu sueño Buscando un sitio Para volver Sin poder olvidar Lo que dejas Lo que has aprendido Van a cambiar Las caras Los sueños Los días Y yo lentamente Te pierdo Como un regalo Que al ensuciarse Tiro Quien limpiaba Como el vaso Después de beber El trago Más dulce Con un adiós Con un te quiero Y con mis labios En tus dedos Para no pronunciar Las palabras Que dan Tanto miedo Te vas Y te pierdo Hoy Te alegra tanto Escuchar tus promesas Mientras te alejas Saber que piensas Volver algún día Cuando los sapos Bailen flamenco Y yo te espero Ya ves Aunque no entienda Bien que los sapos Puedan dejar De saltar Y bailar Que dos de sus cargos Porque mis ojos Brillan con tu cara Y ahora que no te veo Se apaga Porque prefiero Que estés a mi lado Aunque no tengas nada Te vas Y te pierdo Hoy Como un regalo Que al ensuciarse Tiro bien limpiada Como el vaso Después de beber El trago más dulce Con un adiós Con un te quiero Y con mis labios Y en tus dedos Para no pronunciar Las palabras Que dan Tanto miedo Te vas Y te pierdo Hoy Elis Y el sol Por cada De tu ser Mi corazón Se está muriendo Sin querer Como la luna Brillaban tus ojos Como el sol ardiente Quemaba tu piel Y yo Quiero calcinarme en ti Y yo Con besos Te recorrí Y yo Que hoy sufro De soledad Tu fuego Quiero apagar Mis ansias Quiero saciar Caribe Caribe Yo te necesito Mi amor Caribe Yo quiero entrar En tu ser Caribe Y a mi cuerpo Hacer cremecer Sentir tu latido En mi piel Moer tus temidos Caribe Caribe Yo te necesito Mi amor Caribe Yo quiero entrar En tu ser Caribe Y a mi cuerpo Hacer cremecer Sentir tu latido En mi piel Oír tus temidos Desde Ciudad Guayana Aquí está El Combo Extremo El sello publicitario Que marca un estilo En oriente Adrián Mech Diseñador gráfico Y yo Quiero calcinarme en ti Y yo Con besos Te recorrí Y yo Que hoy sufro De soledad Tu fuego Quiero apagar Mis ansias Quiero saciar Caribe Yo te necesito Mi amor Caribe Quiero amanecer En tus brazos Caribe Después de entregarte Mi amor Desplomar Mi cuerpo Y pasión En un tierno Abrazo En salsa Somos Estilo Elipsis Elipsis Lo mejor O nada DJ Jesús Mech El indiscutible El DJ Que le da color Y ritmo A tu vida Elipsis Iba por la vida Buscando un porqué A tantas noches vacías Entre almas sin vida En caras y rojos Iba Descubriéndote DJ DJ Jesús Mech Siempre fuiste mía Yo te amé Ibas naciendo en mis sueños Despertando en mi cuerpo Tu alma en la mía creció Hundiéndose Contra viento y marea Tu mundo será el mío Donde quiera que vayas Por el mismo camino Caminaré a tu lado Mi piel será tu abrigo Mis ojos Tu mirar Tu aliento Tu aliento El mío Contra viento y marea Terminaremos juntos Entre suaves caricias Entre desejuros Que sonarán palabras No bastarán miradas Seré tu amado Seré tu sueño Contra viento y marea Siempre fuiste el día Yo te amé Ibas naciendo en mis sueños Despertando en mi cuerpo Tu alma en la mía creció Hundiéndose Contra viento y marea Tu mundo será el mío Donde quiera que vayas Por el mismo camino Caminaré a tu lado Mi piel será tu abrigo Mis ojos Tu mirar Tu aliento El mío Contra viento y marea Terminaremos juntos Entre suaves caricias Entre desejos Juros Y sonarán palabras No bastarán miradas Seré tu amanecer Y tú mis sueños Contra viento y marea Contra viento y marea Tu mundo será el mío Tu mundo será el mío 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 Entre deseos puros Mío Tu mundo será el mío Mío Seré tu amanecer, seré tu amanecer Y tú mis sueños La gente y marea, tu mundo será el mío Y terminaré en los juntos, juntos, juntos Mi vida hasta el final Con la viento y marea Siempre fuiste mía y yo te amé Solamente mía, ay solamente mía Con la viento y marea Despercando en mi cuerpo, tu alma en la mía creció Fundiéndose, contra viento y marea Tu mundo será el mío Te queda que vayas por el mismo camino Caminaré a tu lado, mi piel será tu abrigo Mis ojos, tu vida, tu aliento, el mío Contra viento y marea, terminaremos juntos En cuanto a las caricias, entre de segundos Me sonarán palabras, no bastarán miradas Seré tu amanecer y tú mis sueños Para contactar los servicios de Elixir Display Llama al 0412-689-8244 Donde te atenderá Jorge Contreras Y nos veremos en tu fiesta Donde quieras y cuando quieras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!